El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa de ejercicio obligatorio al no prever en la Ley Nacional del Registro de Detenciones las acciones que el personal de dicho registro deberá llevar a cabo cuando ocurran hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos, en términos de lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de la Reforma Constitucional publicada el 26 de marzo de 2019. Se precisa que el Poder Reformador de la Constitución ordenó al Congreso de la Unión de manera expresa en el artículo cuarto transitorio numeral 7 de la Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional que la ley debería de prever la actuación que deberá desplegar el registro y su personal en caso de ocurrir hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos. Para evidenciar que se acredite esta omisión, se analiza el contenido de la ley del registro y sin embargo la consulta considera que estos contenidos, los que pudieran tener una relación generalmente, que generalmente es muy indirecta al tema, son insuficientes para cumplir el mandato constitucional. El Pleno ordenó al Congreso de la Unión legislar dentro de los dos periodos ordinarios de sesiones siguientes a la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia a fin de subsanar dicha omisión. Es verdad, como se señala, que el Congreso de la Unión fue omiso en establecer la regulación que indique cómo deberá actuar el personal de registro nacional de detenciones cuando se susciten hechos o eventos que pongan en riesgo la información contenida en él, sin que sea suficiente para tener por cumplido el mandato constitucional, la inclusión del artículo 27, que faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para implementar los mecanismos de seguridad para el debido funcionamiento en general del registro. Pues como se advierte de dicha disposición, tal facultad es meramente de implementación, pero no de regulación, que es precisamente, según mi punto de vista, lo que ordenó el constituyente permanente. Se validaron los artículos 19 de la ley y el quinto transitorio del decreto por el que se expidió dicho ordenamiento. El artículo 19 prevé que cuando la detención se practique por autoridades que realicen funciones de apoyo a la seguridad pública, estas, bajo su más estricta responsabilidad, deberán dar aviso inmediatamente de la detención a la autoridad policial competente, brindando la información necesaria para que ésta genere el registro correspondiente. El artículo quinto transitorio dispone, entre otros aspectos, que la Fuerza Armada Permanente que realice tareas de seguridad pública estará sujeta a lo dispuesto en esa ley, sin que le sea aplicable lo dispuesto en el artículo 19 del mismo ordenamiento. El artículo transitorio aludido textualmente establece que la tarea de seguridad pública que realice la Fuerza Armada Permanente deberá ser, entre otras características, subordinada y complementaria. De los trabajos legislativos de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, se aprecia que el constituyente entiende que la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública es subordinada y complementaria en los términos que ha expuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso concretamente Alvarado Espinosa y otros contra México. Esto es, que las labores de la Fuerza Armada Permanente no pueden extenderse a las facultades propias de las instituciones de Procuración de Justicia o Policía Judicial o Ministerial. El Pleno realizó una interpretación de estos artículos en el sentido de que la Fuerza Armada Permanente que realice tareas de seguridad pública está sujeta al contenido de la Ley del Registro y que dicha sujeción pretende prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida. La interpretación correcta del quinto transitorio conlleva que la Fuerza Armada Permanente que realice tareas de seguridad pública está sujeta a la ley y que no deba dar aviso en términos del 19, sino que debe realizar directamente el registro inmediato. Recordemos que esta ley, si analizamos en su conjunto, efectivamente tiene como sujetos obligados a las instituciones de seguridad pública donde no se encuentran las Fuerzas Armadas. Precisamente por eso el quinto transitorio dice, toda vez que la Constitución se te autorizó, autorizó al Ejecutivo a usar las Fuerzas Armadas como instituciones de seguridad para llevar a cabo funciones de seguridad pública que se aplique esta ley y, por lo tanto, como lo haría cualquier institución de seguridad, tienes que registrar directamente la detención. Se precisó que, si bien la Fuerza Armada Permanente no está obligada a dar aviso de la detención a una autoridad policial para que ésta genere el registro, ello no implica que éste no se lleve a cabo, pues dicha Fuerza Armada Permanente es la que debe efectuarlo directamente y de manera inmediata, por lo cual deberá disponer de cuentas de acceso a la base de datos. Poder Informativo, José de Jesús Crucibaja.